más que novedades os presentamos una nueva marca de motos retro impulsadas por mecánicas de inyección refrigeradas por él y con cinco velocidades de origen suzuki obviamente las motos son de procedencia oriental pero se dirigen a Birmingham donde han sido diseñadas y son ensambladas con una cierta personalización artesanal aunque en su página web recoge un catálogo de 11 modelos de 125 y otros siete de 250 en diferentes especialidades retro como café raster, scrambler o simplemente vintage el stand de mood en el motorama mostraba cuatro unidades representativas la mástiz 125 es una scrambler dotada con llantas de radios y gruesos neumáticos mixtos con tacos marcados se completa con un asiento plano y delgado de espesor con tapizado guateado imitando el cuero en marrón destacar su corto guardabarros pegado a la rueda delantera protector de los bajos de motor y escape en chapa de aluminio y voluminoso freno de disco de funcionamiento combinado la misma base bastidor y motor junto con las suspensiones y depósito se empleaba para la hits green con un calzado más indicado para un uso en carretera y un asiento plano y delgado con tapizado en símil cuero pero con diferente guateado y y y Otra alternativa con la misma base anterior es la GT SS de orientación más deportiva al emplear manetas regulables y amortiguadores traseros como tira de gas separada. Rompe el equipamiento común con otros modelos MUT, la Razor Back 125. Un atrevido ejercicio de estilo que si bien sigue empleando la mecánica de origen Suzuki, este tiene un bastidor muy minimalista dotado de suspensiones de largo recorrido con una soberbia horquilla invertida y monoamortiguador detrás que se completa con un depósito de diferentes formas y escape tipo megáfono de longitud corta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!